Positivo, desde la cartera de salud hemos mostrado todo lo que hemos hecho por los tolimenses, desde la materia de atención en salud, desde el seguimiento de las EPS, el financiamiento y apoyo a los hospitales, los especialistas a tu alcance, que es una estrategia exitosa que es llevar servicios de salud especializados a esas zonas de tan difícil acceso. Las enfermedades, independientemente, pero acá efectivamente hay altos niveles de desnutrición, altos niveles de infecciones respiratorias agudas, hay un número significativo de cáncer, por ejemplo, todas nuestras acciones van dirigidas a todos esos eventos que vemos semanalmente que nos reportan los municipios en el boletín epidemiológico. Y por medio de ese boletín epidemiológico, pues realizamos las diferentes estrategias o actividades derivadas de cada uno de los programas de salud. Nos preocupa de que no nos pongamos la camiseta. Vimos el ejemplo del Espinal, una gerente que no ha necesitado plata del gobierno departamental para ser una excelente gerencia, una gerencia que no ha tenido recursos por parte del gobierno departamental, pero que tiene todos los servicios habilitados y que presta un excelente servicio de salud. Ha trabajado mucho el tema de humanización de los pacientes, que es muy importante y se ha perdido. Por eso quiero hacerle un llamado a todos los gerentes, para que nos pongamos la camiseta, para que seamos comprometidos con cada una de las instituciones y gestionemos para sacarlas adelante, ya que las IPS no están dando giros oportunos para que esta red hospitalaria pueda dar respuesta y cumplir con todos sus compromisos que hay en cada una de las IPS del departamento.